Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final, a mí no me olvides tan siquiera un poco Al final, baby tú extrañas como yo te toco Recuerda, de tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera, dile que volví por ti Yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra Sin palomaría, yo no bajo con cotorra Dile al pavo ese que es mí, siempre que tú piensas Que cuando él termine, cuando tope, le comienza Yeah, 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 yeah Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque Barbie, por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo sé de ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty So no te engañes Que es imposible, que no me extrañes Lo nuestro este año, no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después de lo por vos, conmigo la sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' acercarla No quiero otra, dale la que sabe sacarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Como carajo ese palomo va a compararse conmigo Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura, tú regresas a mi lado, baby Que cuente las horas Es tu destino, tú y yo tenemos historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria, yo controlo Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Despide de una vez a ese cabrón ¿Por qué volví por ti? Pa' sártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepa y no tenía panty ¿Por qué volví, mami, por ti? Naces con él, pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú te mojas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo ser yo, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, ba, 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 ba Bad Bunny, ba, 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 ba Te toca a ti, Romeo Dile Aventura Todas lasустes que te compre Todas lasлена Todas lasлена Tu cerebro tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida te enamoraste No tiene la táctica adecuada para reencar Que el corazón siente es mío, 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 mío Yo soy el poeta de mil penas y tú eres mi condena Que importa que mi mente sea tu hombre, tú no me correspondes Y que el corazoncito es mío, 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 mío No le gracias a nadie